Hola Maru, nos hablas un poco de ti. Bueno, pues mi nombre es Maru Valdivielso. Soy una actriz formada en distintos medios. Lo que más me gusta es el teatro, pero también he trabajado en cine y en televisión. Llevo prácticamente 30 años ya de profesional. Muy bien. ¿Nos puedes hablar un poco sobre tu experiencia aquí en la compañía con Sol Pico? Pues está siendo uno de los momentazos de mi vida. No solamente, vamos, no profesionalmente, también personalmente. Para mí está siendo absolutamente maravilloso porque cuando llevas tanto tiempo de carrera, inevitablemente un profesional termina acomodándose un poco. Entonces de repente estar en un sitio donde tienes que cambiar el chip, entender que estás en otro código totalmente distinto al tuyo, pues está siendo fantástico para mí. Me está haciendo pensar muchísimo, replantearme muchas cosas, aprender un montón y disfrutar como una loca, desde luego. ¿Cómo conociste a Sol? Pues yo conocí a Sol hace un año y medio aproximadamente en un montaje de un director catalán que se llama Ferran Madico, que bueno, pues le llamaron para hacer un montaje de Pérez Galdós, un montaje, una función que se llamaba Electra. Entonces todo el movimiento de actores lo hacía Sol. Y bueno, a mí cuando me enteré que ella iba a estar haciendo eso, me quedé absolutamente muerta porque yo soy fan de Sol desde hace muchísimos años. Siempre que ha venido a Madrid iba a verla y me parece fascinante lo que hace. Entonces cuando yo me enteré que iba a hacerse cargo de eso, yo pues flipé y pensé, vaya regalazo, o sea, porque durante dos meses y medio voy a estar haciendo una masterclass con Sol Pico y encima me van a pagar por ello, ¿no? Y estaba encantada. Entonces, bueno, pues la verdad es que conectamos muy bien y yo pues le lancé un órdago. Yo le pregunté si no le interesaba de repente hacer algo con texto, hacer algo con actriz, con actriz o con actores, o algo con actores, o sea, ya no solamente con bailarines, algo específico de danza. Y bueno, como ella es así, se me quedó mirando, hizo así con su cabecita y tal, y me dijo, bueno, ya hablaremos. Entonces yo le sugerí pues un texto. Ella se marchó a Barcelona y no supe nada más de ella. Y ya cuando pensaba que la cosa no iba a salir, al mes me llamó. Y entonces me propuso hacer un taller aquí en Barcelona, en este espacio maravilloso que tiene en Barcelona, La Piconera. Y bueno, a partir de ese, o sea, ver si realmente en ese taller encontrábamos un lenguaje común y nos entendíamos, o sea, porque muchas veces no solamente las ganas que tú tengas de hacer una cosa, sino que realmente esa idea se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque es verdad que son lenguajes muy distintos, ¿no? Todo pasa encima de un escenario, pero son lenguajes muy distintos. Entonces, bueno, había que de verdad ver si había una manera en la que las dos pudiéramos desarrollar lo nuestro y pudiéramos encontrarnos, ¿no? Y entonces a raíz de ese taller sí que vimos que podíamos hacer cosas juntas y fue cuando empezó un poco a moverse todo. Muy bien. Y bueno, y hasta aquí puedo contar, creo que no se puede contar nada más. Y nos puedes hablar un poquito, solo un poquito de tu personaje en la obra. Sí, bueno, el personaje, todo este tinglado maravilloso que estamos haciendo está inspirado muy libremente, porque Sol es tan creativa ella que, bueno, al final ha terminado haciendo su idea propia. Está inspirado en Las amargas lágrimas de Petra von Kahn, que es un, originariamente es un texto de teatro que escribió Fassbinder y que luego se hizo película y, por lo tanto, llegó a tener más fama en los años 70, más o menos, con el mismo nombre, Las amargas lágrimas de Petra von Kahn, que estaba interpretada, a su vez, por unas actrices alemanas muy conocidas, una de ellas era Ana Sigula. Entonces, pues es un texto que, hombre, no se puede considerar un clásico ni muchísimo menos, pero sí es un texto muy especial, porque además se considera que está medio basado en la vida de él, que es Fassbinder, pero bueno, Fassbinder con sus cosas quiso tomar forma en Petra von Kahn, que es el personaje que yo hago. Pero Petra en este espectáculo es más cosas que Petra von Kahn, no es solo Petra von Kahn, a veces es otros personajes, se desdobla, no solamente Petra, el resto de los intérpretes que trabajan en la obra también. Y bueno, yo creo que es un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie, tiene una fuerza increíble, porque los compañeros que yo tengo trabajando aquí son auténticos leones, o sea, son unas fieras que muerden cuando están ahí, que tienen, o sea, la energía que se desprende trabajando en esta compañía es bestia. Y yo me contagio muchas veces de ello y yo estoy feliz, feliz, totalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias, Maru. A vosotros. Gracias.